Abajo, 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 perrón, abajo, abajo, perrón, abajo, más abajo, más abajo, más abajo, y solo, 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 eh, 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 ahí nomás, a ver, faltan las de Ramos, las de Ramos al centro, las de Ramos al centro, las de Ramos al centro, aquí, con aquello, porque no es fruto. ¿Qué pasa? Dos brazos y pasos, bueno. Si así pasa a su novio, que juega, nomás un piquito ya. ¿Bien? ¿Las de Jalisco? ¿A poco sí? A ver. ¿Qué pasa? ¿Las de Jalisco? Las de Jalisco. Ahí está las de Jalisco. Ahí está las de Jalisco. A ver, ¿qué decimos? Sola. Sola. Sola Jalisco, sola. Sola Jalisco, sola. Sola Jalisco, sola. ¿No le entiendes? ¿Las de Jalisco? ¿Las de Jalisco? ¿Las de Jalisco? Ok, ok, ok. ¡Vámonos! Pasen de Jalisco, con su señor esposo, con su señor esposo, con su señor esposo. Las de Jalisco, y todos decimos, beso, 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 beso. ¡Vámonos! Besos. Y siempre los de Michoal. ¿Dónde están los de Michoal? Lamentale,še estaba en la pesta. Ay los de Michoal. Vamos. Sí, chau. ¿Nónde están los de Michoal? ¿Llán? ¿Qué es su esposo? ¡Ahí no! ¡Vamos! A ver, Santiago pa' pasearo Santiago pa' pasearo Santiago pa' pasearo Y abajo, 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 abajo ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Los de California ¿Dónde están? ¡Ahí no! ¡Ahí me lo están! Los de California Y todos invitamos a través ¡Beso! ¡Beso! ¡Ándale! ¡Ahí están los de California Muy bien, muchachos ¡A ver! ¡Guerrerón! ¡Guerrerón! El público te aclama, carnal A ver Solo perrerón, solo Solo perrerón, solo Solo perrerón, solo El paso del robot El paso del robot El robot El robot El robot El robot El robot Y abajo, abajo, abajo Perreo 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 ¡Ay, ay, ay! Bueno, mi herrero, no, no. Eso, eso, eso. ¿Qué pasa el Tio Zipi? ¿Qué pasa el Tio Zipi? Ahí les va el Tio Zipi. Ahí les va el Tio Zipi. ¿Dónde, dónde está el guión? En el Tio Zipi. Ahí está en el fondo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Que sí, que no. Que sí, que no. Que no, que no. Que no, que no, que no. Hicimos todos. Solo el Tio y la tía. Solo el Tio y la tía. Solo el Tio y la tía. ¡Ay, beso, beso! Beso. Eso no, eso no. El sobrino. El sobrino, a ver. ¿Qué pasa el sobrino? Padrino. Padrino, padrino. Ya tú solo. ¿Qué pasa el padrino? ¿Qué pasa el padrino? A ver mi padrino. Ahí está con la cámara. Solo el padrino, solo. Solo, 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 solo. Solo, solo, solo. ¿Qué pasa el padrino de las cruces? Ahí está. Los dos de las cruces. Los dos de las cruces. Los dos de las cruces. Hicimos. Meneando la cadera. Meneando la cadera. Ea, 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 ea. Eso. ¿Quién más, muchachos? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Y qué pasa el mingo? ¿Y qué pasa el mingo? ¿Por qué dónde está el mingo? Los de Torres. A ver. Los de Torres. Los de Torres y mingo. Los de Torres y mingo. Los de Torres y mingo. Y ahí está ahí, pero. Solo, mi culpa, mingo. Solo, mi culpa, mingo. Ea, 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 ea. Bueno para jugar, bueno para bailar, eh. Vamos. A ver. Vámonos. ¿Qué pasemos de Santiago? Ahí está. A Chicago. A Chicago. No me venimos de eso. No me hagan caso. ¡Chicago! 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 ¿Sí o no? ¡Chicago! 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 A ver. ¿Quién pase los de Torres? Ahí va los de Torres. ¡Ah! Si van a pasar. No van a pasar. Pues como ni que hay. Allí van a pasar. Los de mi compa Torres. ¡Benito! 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 ¿Dónde está? Dónde está venido. ¡Benito! Ahí viene bailando. ¡Ándete! Ahí viene bailando. ¡Antay, protected! ¿Ven verstehen paja? ¡Benito este trabajo! ¡Benito! Me hicimos... Solo un pelito, solo un pelito, solo. Solo un pelito, solo. ¡No! Solo un pelito, solo un pelito. ¡Benito! ¡Beson! ¡Beson! Beson! ¡Beson! ¡Ándale! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué pasa en los terrazas? ¿Dónde están los terrazas? ¡Ándele! 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 ¡Ahí vienen los terrazas! ¡Ahí vienen los terrazas! ¡Dicen que siempre no! ¡Dicen que siempre no! ¡Acá no sé Torres! ¡Los de Torres dicen que sí, que no! ¡Torres! ¡Torres! ¡Torres dijo pa' Torres! ¡Y arriba, arriba, Torres! ¡Arriba, arriba, Torres! ¡Ea! 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 ¡¿Qué pasa en el primo, el primo Tomás? ¿Qué pasa en el primo? ¡Ea! ¡Eeeey! ¡Qué pasa en el primo, el primo Tomás! Ya se escondió allá El primo de mamá Dicen que siempre no mi primo ¿Quién más muchachos? ¿Quién más? El abuelito El abuelito El abuelito El abuelito El abuelito se vino El abuelito se vino Y estaba bailando el abuelito Si me impidieron Ya se está bailando ¿Quién más va a bailar? ¿Y qué pasa el suegro? Ahí va bailando el suegro Ahí va bailando el suegro Ahí va bailando el suegro Y el abuelito Y también el papá Y también el papá Y también la abuela Se arruinó la fiesta Se arruinó la fiesta Con la abuela luz ¿Dónde está la abuela luz? ¿Dónde está la abuela luz? ¿Dónde está la abuela luz? Ahí viene la abuela luz Ahí viene la abuela Si va bailando el suegro Si va bailar O no va bailar Si como no quedó Si como no te quedó Ahí viene bailando Ahí viene bailando Que pase la señora La de los lentes ¿Dónde está la abuela luz? 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 ¿Qué paciente olore? ¿Qué paciente olore? ¿Dónde está el tío Lóre? ¿Dónde está el tío Lóre? Yo no lo veo a ningún lado, ya sé que es humor. El tío olore, ya sé que es humor. Dice que ahí viene, o que no, que no viene. Dice que no viene, o que ahí viene sí, que sí, que no. Dice que hay, que sí, que no, que a la mejor no. Ok. ¿Qué pasa, mi tío? Bájalo en pizaña. ¿Qué pasa, mi tío? Bájalo en pizaña. A ver, a ver, tío, véngase. Vamos, 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 vamos. Bájalo en pizaña. 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 ¡Gracias! 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 Para seguir Durango también fueron a juzgar La cantada princesa también la vino a matear En la región de Durango nadie lo puede ganar La cantada princesa también la vino a matear La cantada princesa también la vino a matear Decían que el vento se vea a sus parientes a él Por dólares no vamos, no diganle que no es perder El dinero está jugando con el parierón con él El corredor de la barra cuyo quito de serán De mi fama y hermano, si no la puedes costar Debo ser el chingulo, si no llego a ganar Aún el chavo del hielo ha continuado a ganar De mi fama y Héctor, si no le he�- De mi fama y hermano, si no la puedes destacar De mi fama y hermano noumu, si no ha sido ni pa' Vamos a ver que tenemos por acá y luego seguimos con las complacencias. Vamos a ver. 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 La regeneration en el nombre. Final. Vamos a ver. Aparte. Vamos a ver. Nos vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Por mi abenente se fue marchitando, y se fue secando, igual que mi corazón Ya no tendrás, y yo no sé que a dónde voy Subo la mirada, si has pensado te preguntar cuándo te ves Y yo no sé qué a contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no te acerco, y yo no te acerco, porque no me causa ninguna preocupación Ya no tendrás, y yo no recuerdo, y yo no sé si me hago de hoy Subo la mirada, ya no me ha ocurrido, nunca me ha ocurrido, nunca me ha ocurrido Y yo no sé qué a contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué a contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé si volverás, pero no me ha ocurrido en ti Juegas, el panito Ahí le vamos, ahí le vamos Vamos a agarrar la orilla Para la familia Pérez Aparte del cebozo Para el cebozo, para el saluditos Vámonos cuatro vivos compadre Una buena vez nos arrancamos ¡Sale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós, papá! ¡Nos arrancamos con eso que dice! ¡Con el cualito! ¡Y eso es suena! ¡Gracias! Los dos hombres cre– malos sabrosos qu – teseSang Bay craftsman s – de cho – ¡Gracias! ¡Gracias! Rico de Cárdenas, ¡Suscríbete al canal! 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 Que mucho me querías Ella me juraba Que mucho tú me amabas Te dijiste aquí la noche Que no sé que volvería Pero solo volvieron En noches tristes y frías Tal vez ya vuelvo de ti Una sota y un cabello Por la leche que me hace llenar Más no cambien ningún dolor Si para morir no es ir A mí me soportaré Una acción particular Si me quieren se creer Si me olvidan se olvidan Solo un orgullo tengo Que a nadie me será Que a nadie me será Que la sangre que yo quiero No la voy a levantar Como digo, por favor A veces No la voy a levantar Si me quieren se creer Si me quieren se creer Sin olvidarse olvidar Tan solo un orgullo tengo Que a la gloria de ese lugar Y yo siento que mi Dios No la vuelvo a levantar Así me lo que un primo chanqui la huevita Y yo siento que mi Dios 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 Y yo yo y yo Y porque aquí ¿Qué es que el peor se siente? Después que fui su marido y me cambió de repente Él dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino no te hafría Y me cambió de repente Ahora que soy un amigo y me he visto y perdido en tu casa Regresa conmigo y el poder es que ni lo pienses La vida es la vida, la vida acabó toda golpeada Daría sus ojos dorados, tenía su voz y te echaba Sentí ganar y abrazarla, siempre ni pensión mala Me doy, me di media vuelta, también podría perdonarla Anoche vino a mi casa, que te quiera amar Claro que voy a llorarte porque no soy hombre malo Después que jure tu herida, luego te lo vas enviando Ayer la vida, cuando alguien la puerta ante la noche Sobre la especulación, aunque por ser gente trouve No podría perdonarla Hombre, ha sido lindo Soy un ser italiano que va a ir con los caminos Soy un ser italiano que vivo a mi manera Mi escobaje, montaje, sin caballaje Y en el mundo que no quiero brindar Soy un ser, un ser Yo le entigo padecer Soy un voto salvaje de la sierra Corregir, ir a bicho donde quiera Corregir, ir a bicho donde quiera Soy solitario porque no se a mí me contiene Porque no hay miedo, es para aconsejarse No me cuento cerca, se puede decir Y no hay orgullo que no me haya mojado Sí, 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 no hay orgullo que no parecés Soy tu albaño selvaje de la sierra Voy libre y redicha donde quieras Música 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 Voy libre y redicha donde quieras Soy maravillito Música 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 No me vayas, no descuentes de mi amor Sigue gozando, me caño, te digo adiós No me vayas, no descuentes de mi amor Sigue gozando, me caño, te digo adiós He venido para verte, para dar dolor, crecí Traigo mi ropa mojada, porque ahora estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, serían bien correspondidas por mis caricias y amor ¡Esto eres hermosa! ¡Esto es tu mara de rosa! ¡Gracias para mí! ¡Acerca tu pecho a mí, abrázame al que hace frío, y así seré más feliz! ¡Gracias para mí! ¡Gracias para mí! ¡Gracias para mí, abrázame al que seatbeltor Acerca tu pecho a mí y abrázame que hace frío y así seré más feliz 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 Pa' que el amor crezca y crezca, como la hierba en el agua. Las almas que amanezcan, para vivir a lo grande. Esta pasión tan inmensa, que no me pague la sangre. A mi paz, que no amanezcan, hoy que estoy como querías. Y que yo estoy de paso, enamorada, día con día. Y quiero estar en los brazos, del amor, del alma mía. Para que el amor crezca y crezca, como la hierba en el agua. Las almas que amanezcan, para vivir a lo grande. Esta pasión tan inmensa, que no me pague la sangre. Cuanto me gusta este rachón, por eso seguido vengo. Y que yo, mañana vuelvo a venir, a ver, a un amor que tengo. Que chiquita y bonita, así como eres te quiero. Para que sea la bonita, cortada en el mes de enero. Llegando vivo de fría, ahora vivo en una roma. Quisiera hacerle bailar, y que tú fueras paloma. Ya no vivo en el día, ahora vivo en un estero. Cuanto me gusta este rachón, aunque me cueste dinero. Cuanto me gusta este rachón, aunque me cueste dinero. mi amor, si por ella me mataran, no sentiría que el dolor, cuando me gusta el perro, por eso seguido dejo, a ver conmigo, a ver conmigo, a ver conmigo, mi amor, que Dios. La Navidad, que vivo yo, llorando, quiero disfrutar, y lo que me digan, a mi no me va a importar, porque ya que se me acabe, ya lo volverá a calmar. La Navidad, que vivo yo, nomás no es algo que está, y el día en que me digan, no voy a llevarme nada, no más un montón de tierra, con un huevo bien clavada. No es que si venden tanto, si a todo grito por igual, se nos acaba el trajido, y se nos llega el final, Solo olvidan de Dios y hay que saber la gozar La vida que vivo yo, no va a llegar a estar Siempre hay que ver aquí, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien grabada Es que si eres el santo, no seas todito por igual Se nos acaba en un amigo, y se nos lleva al final Solo la vida tenemos, y hay que saber la gozar Pues aquí fue este bonito tema que nos habíamos solucionado Vamos a seguir avanzando, por ahí nomás se le va a saber Que nos haremos por ahí, mi copa del garín Miren, por ahí para la raza de la bajada Es un poquito caro Especialmente en el rumbo de Santiago Papaciado Se dice que en Sinaloa, si bien en el laboratorio En el laboratorio, en el laboratorio, en el laboratorio Se procesan los arroyos Pa' la tarla de la sierra, hay que burlar los reyes Pa' la tarla de la sierra, hay que burlar los reyes Que a los sabios me pide Pa' llevarla hasta Chicago Se necesita pardón Un carro viene quitado Y me compro amor Ya me voy, ya me despido Ya me voy para Chicago Me despido de la casa Desde aquí la plaza no aparecieron Y me despido de la casa ¡Hasta el gozo! Y me despido de la casa ¡Hey! ¡Hey! Me ha quedado mi montura, si me prestaste un caballo Vamos a ver si pusieron, hoy les hace falta algo Al tronco hay que dar recuerdas, y ahora sabes las alturas No les con dinero, porque compras la amargura Mi compadre fue herido, no me quieras que acompañes Mi caballo no hace ronda, con las burlas de carácter Prepararé mis alforjas y enseñarte mi caballo Me voy a Santiago, voy a bailar con la chayo De un hombre de pehuanes, de un mundo se apresce al bagre Que se los asustó, la burla de mi compadre Ay compadre fue herido, no me quieras que acompañes Mi caballo no hace ronda, con las burlas de carácter Mi caballo no hace ronda, con las burlas de carácter Mi caballo no hace ronda, con las burlas de carácter Mi caballo no hace ronda, con las burlas de carácter Mi caballo no hace ronda, con las burlas de carácter Mi caballo no hace ronda, con las burlas de carácter ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La ceniza del peligro, también Chivota ha quemado Alante de la mañana, las armas bellas Chocando en la valla y luego en un rancho de buraco Se vino la música, al resto en un puertecito La gente se iba bailando, al ritmo del volito Cuando gritaron los guayos, y seis eran más bonitos Por las almacenas, los que quedaron salían A encontrarse por la roca, y los que en ella venían Los que venían en la troca, que la gente le parecía La ceniza del peligro, también Chivota ha quemado Alante de la mañana, las armas bellas La ceniza del peligro, también Chivota ha quemado La ceniza del peligro, también Chivota ha quemado La ceniza del peligro, también Chivota ha quemado Música 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 El seriente me decía, mi mujer me está esperando, aquí ya no contestó, ahora vamos a estrellarnos, yo también tengo mujer, y se quedará llorando. Llegando a partir a fuego, el incótero se alzaba, y la estrella se alzaba, por la escuela no hizo nada, los morudos se bajaron, sentía que se los llevaban. Si no habidos a tus caminos, camaradas de alemación, y el pobreza y gran encero, se estrelló otro de los aviones, en el guapa y Sinaloa, se recuerdan por el reso. Vamos a ver, vamos a ver. y 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 Un melopino que va, y se lo mostró a la gente también bastante dinero Que era una feria muy fuerte Allá por aguas también, un lénin se celebraba Y cuando entró el viejito, para convertir un recta va Quería jugar dos millones, a una vez extraordinaria Hasta donde voy disfrutado, nunca antes me levantó Nebí poner un rato, elegir en el montón Me gustaría más tu apuesta, si me abro la cerraron Después que hicieron el tramo, mostraron a un colorado Su placer haya millón, pero negítimo americano Todos los acosadores, así no se voltearon Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron El tío se fue pa' atrás, de la pechuga corta Pero cansada en el ruedo, había un buen colorado El rey junto del gallo giró, y presionó a los cajeros No hay quien me va a pasar, hay que estar en el dinero En un pueblo de Chihuahua Hay que estar en el dinero ¿Qué? ¡Fueba? ¡Fueba! ¡Fueba! Ok, gu farmar en el papel Heris, vítman bolca, det sexy y出去 Es para convertir a ró Para que sepa lo mucho que te quiero y que te aboro Si no es medio guardado Por el canto que lloro Por el pobre negra y se hace chupar Si no es medio guardado Tienes dos bromas de oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que lleva Es el muño por la cama Música Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo Música Un hombre bien conformado Con estrellas y luteros Para que fielmente quiera Seré Aquello que es primero Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es imposible abandonarte, no a mi queramos los dos No se puede vivir tanto, contra las leyes de Dios La muerte me está quemando, quisiera ser testamento Lo que les rompe a los ritmos, no llegan a diez por ciento Mataron a los miembros, la hacienda ha quedado sola No tienes dónde quedaron, te trajiste un poco en la bola No tienes dónde quedaron, te trajiste un poco en la bola Una vez de madrugada venía del bar y llenó una casa, escuché algo raro Me seguía acomodada, me pensé, le hechando la rendición mirando Era un par de formas de mi creyente, unas contra velas y un reno nos mande las dos Y me ponía en la cabeza, me ponía en la cabeza Con la cabeza un bravado y le he quedado en la baile Es como decía rezando Y una le preguntaba, la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, la otra le contestaba, sí Y una le preguntaba, la otra le contestaba, sí ¿Cómo se se patea, compadre? El telenovio de Daniel de Bonito ¿Cómo se me hace más de guapago? Para que siga bailando, bonito, compadre Este bonito tema compadre que se llama el pavuango Primazo Alex, el ritmo del sax ¿Cómo se escucha, primazo? ¿Cómo se zapatea, zapatea, leonito? Ahí van las amas Zapateadoras, su madre ¿Qué es el telenovio de Daniel de Bonito? El pavuango Y baile la bonita, compadre, Luis Vamos hasta Chihuahua, Chihuahua La mujer es borracho, compadre Quiero que toda la gente se pa' y se ponga a bailar Quiero que toda la gente se pa' y se ponga a bailar Quiero que toda la gente se pa' y se ponga a bailar Como no se se pa' y se ponga a bailar El ritmo del sax ¿Cómo se va a necesitar, compadre? ¡Víjate la bonita, compadre! Quiero que toda la gente se pa' y se ponga a bailar Vamos a zapatea, el ritmo del sax Quiero que toda la gente se pa' y se ponga a bailar Quiero que toda la gente se pa' y se ponga a bailar Vamos a zapatea, el ritmo del sax Quiero que toda la gente se pa' y se ponga a bailar Quiero que toda la gente se pa' y se ponga a bailar Vamos a zapatea, el ritmo del sax ¡No hay un abonido son! ¡Soy! 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 ¡U acht! de las composiciones de en las consolas digitales no tenemos muy presente fue aprendido da la nueva ahora día todo es suerte me mataron a ese guagua me tomó la mano la suerte me mataron prisioneros los sentenciaron a muerte como a las dos y las tres terribles serán las horas si hay antinos M2 y de una metralladora nuestro Dario se rindió por su plica de ganado le pusieron las esposas y a Parán fue trasladado ¡Ay, ay, ay, compadre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito, compadre! ¡Uh! 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 que hoy barra gallo fina lo mostró en sus tonterías se enfocó de la presión de amadas Islas María la violencia sonriendo en presencia del testigo adiós mi esposa y mis hijos, mis padres y mis amigos ya con esta me despido al pie de una hermosa barra ya descante yo el podrido el valiente que entorparra Música 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 Y yo te he dicho para los años atrás, que no olvides de tu amor ¿Qué me dices para ti que soy? Yo borraré la sentida de fe Y yo te he dicho el mal, y lo que me hace sufrir Yo te olvidaré porque eres mi feliz Y ya dime si tú me quieres por favor He sufrido y me he esperado tanto amor y por amor No pienso en mi amor Y sin perdida a veces no sabes Yo no olvido por favor Eres es para que el sol Y en la vida de la salud Me he esperado tanto amor Y me voy que hacer sufrir No se olvide, no se olvide, no se olvide, no se olvide No se olvide, no se olvide, no se olvide No se olvide, no se olvide, no se olvide, no se olvide No se olvide, no se olvide, no se olvide No se olvide, no se olvide, no se olvide No se olvide, no se olvide, no se olvide No se olvide, no se olvide, no se olvide No se olvide, no se olvide, no se olvide 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 No se olvide, no se olvide, no se olvide No se olvide, no se olvide, no se olvide No se olvide, no se olvide, no se olvide, no se olvide No se olvide, no se olvide, no se olvide, no se olvide, no se olvide Ya no llores, padecita, mi amor es donde está, mi amor Que me lleva el corazón, que se vio, que se vio, que se vio, que se vio, que se vio Te voy a restar, padecita, mi amor, que se vio, que se vio, que se vio Te voy a restar, padecita, mi amor, que se vio, que se vio, que se vio, que se vio Mi amor es tan bebé, pero es que tengo una carca Para que, si la canta, te voy a ir conmigo, mi mamá de la ¿Qué pasa, compadre? Eso no va Las manos de arriba Las manos de arriba Todos aplaudiendo Pasen cuatro al centro Pasen cuatro al centro Pasen cuatro al centro Movimiento sexy Movimiento sexy Movimiento sexy Movimiento sexy ¿Qué pasen los novios? ¿Qué pasen los novios? ¿Cómo de atrás? ¿Qué pasen los novios? ¿Qué pasen los novios? Todo mundo abajo A guardar silencio ¡Hágan un relajo! ¡Hágan un relato! ¡Hágan un relato! ¡Hágan un relato! ¡Hágan un relato! ¡Hágan un agulla! 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 ¡Hágan un regla! ¡Hágan un regla! ¡Hágan un regla! De ser un vecino Y para toda la gente bailadora que nos acompaña Qué bueno, compadre, bien bailadores todos Gente de Chihuahua, gente de Durango, compadre Y para toda la gente de Texas Se va el saludazo cordial, compadre Y para todos los paisanos de por acá Se va el saludazo cordial Ándele, un saludote para el primazo Gilberto Villa, saludotes primazo Para él y para toda su familia Saludotes primo, claro que sí Para el año que entramos a tocar en una bonita quinceañera Claro que sí, ahí Contra todo el, compadre, saludotes, compadre Ándele Ándele, pues, un parito Alex Arrimo, arrimo de corrida rápidamente Vámonos con un tema bonito, compadre Mi peor error, compadre Con todo el cariño del mundo Se lo mandamos Un parito Alex Se llama mi peor error Esele bonito, mi frío Por favor, me robaste la noche, me tuviste a tus sueños de a mí Al mío, mi frío Con todo el mar y para ti, me ha ido al norte, me he decidido a acabar Yo no sé si te quiero pensar que amarías igual Con la misma fuerza del mundo del acá Con la victoria y extracción del que, me tenía un fuerte y te vienes a dejar Para que la guarda de los ojos parecías fácil de una habitación Para que la guarda de los ojos cantas para la canción y por emoción que aunque quise y no te gustó Donde hay algo que sabe que he sido mi peor Y rojo Me sigo No sé Si por qué no se sabe que amarillo si no corro por la misma fuerza que hay por acá No sé 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 Para que la guarda de los ojos parecías fácil de una habitación Para que la guarda de los ojos por su corazón cantas para la canción y por emoción que aunque quise y no te gustó Sí Tienes Ándele 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 Aprovecho de llevar la roca, yo me quedo a deponer Para padecer que le falle a los que la voy a ver Me vestiré de montilla, la camisa y el pantalón Para padecer lo que quiero y darle su apatalladón Tienes que con esconderte, que se me apare tu vida Y a la primera que toque, yo la sacaré a bailar Y a la primera que toque, yo la sacaré a bailar Vente, chiquita bonita, como no me vengo, vámonos pa' atrás Quiero probar tus pensitos, pero tienes que irme a tu mamá Vente, chiquita bonita, como no me vengo, vámonos pa' atrás Quiero probar tus pensitos, pero tienes que irme a tu mamá Música 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 Ya no te acuerdas que ya me lo vimos y me dijiste que era soltera La primera pasada de amor y ahora resulta que era rayera La primera pasada de amor La primera pasada de amor y ahora resulta que ya me lo vimos y me dijiste que era soltera La primera pasada de amor y ahora resulta que era rayera La primera pasada de amor y ahora resulta que era rayera La primera pasada de amor y ahora resulta que era rayera La primera pasada de amor y ahora resulta que era rayera La primera pasada de amor y ahora resulta que era rayera La primera pasada de amor La primera pasada de amor y ahora resulta que era rayera La primera pasada de amor y ahora resulta que era rayera La primera pasada de amor y ahora resulta que era rayera La primera pasada de amor y ahora resulta que era rayera La primera pasada de amor y ahora resulta que era rayera La primera pasada de amor y ahora resulta que era rayera La primera pasada de amor y ahora resulta que era rayera La primera pasada de amor y ahora resulta que era rayera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video